Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el cual me encuentro con mi amiga Fer en el cual nos va a platicar un poco sobre sus increíbles productos para el cuidado de la piel Hola Fer, muchas gracias por invitarme y dar a conocer esta línea tan padre de verdad y me da mucho gusto para que la gente queretana también la conozca pues ya que es un producto 100% queretano, ahorita que está tanto el auge de las rutas del queso y el vino aquí en esa región pues yo creo que está padre darle un impulso aún más con nuestra línea de productos y completamente distinto porque creemos que el vino solo es tomado exacto entonces en este es completamente distinto, esto es perfecto para el cuidado de la piel cuéntanos que tiene, como se coincide, como podemos conseguir estos productos qué diferencia hay en cada uno de ellos pues mira, te platico un poco primero de nuestra marca nuestra marca es 100% queretana, aquí se elabora lleva más de 10 años ya en el mercado nuestro producto nosotros obtenemos la cáscara y la semilla de la uva de todos los viñedos de la región de todos, de todos los viñedos de aquí queretanos de ahí ya que la uva está prensada y fermentada sacamos eso lleva un proceso de secado, de radiación y obtenemos la sustancia activa de la uva que es el polifenol esta sustancia se intensifica aún más cuando la uva ya está fermentada entonces nosotros obtenemos todos esos beneficios de la uva como tú bien dices, no nada más se va a tomar, también no lo vamos a untar porque toda la uva tiene tantos beneficios, es 100 veces más antioxidante que la vitamina E entonces todos los beneficios son impresionantes por eso nos dicen que una copita de vino diario es muy buena porque nos ayuda con la circulación entonces imagínate todo eso, lo que puede hacer por tu piel nosotros aparte de utilizar el polifenol, resveratrol que son las sustancias como antioxidantes exactamente, nosotros utilizamos también aceite de almendra, rosa mosqueta, algas marinas, aloe vera, aminoácidos en fin, una serie de materias primas igual mexicanas que se dan en nuestra república y todo eso aparte también lo utilizamos para hacer nuestros productos son productos 100% naturales ya ven que ahorita estamos mucho en la parte ecológica en la parte que queremos cuidar el medio ambiente este es un excelente e increíble producto en el cual nosotros los podemos utilizar perfectamente y no cuidamos como le decimos el medio ambiente si, te platico rápido también todos los envases de nuestros productos también es de material reciclado el cartón, el plástico, estamos también nosotros en pro de cuidar este medio ambiente no hacemos pruebas en animales y todo es natural, tratamos de cuidar algo que también nosotros estamos impulsando mucho es cuidarnos con productos naturales yo sé que no es tan fácil lo que comemos, lo que nos untamos, pues llega a ser un poquito complicado pero si cambiamos el chip de utilizar productos naturales esta enfermedad del cáncer que es, híjole, ahorita es más constante, se escuchan casos más constantes nuestros productos que contienen el polifenol lucha contra los radicales libres, lo que nos produce cáncer en la piel entonces eso estamos muy en pro, cuidarnos con productos naturales y prevenir esta enfermedad que no es tan fácil hacerlo, pero nosotros estamos en pro de todo esto nuestra línea no está enfocada a algún género, ni específicamente a la mujer eso es justamente lo que queremos, ya que la mayoría de nuestro público es masculino pero sin dejar atrás por supuesto el público femenino que es súper importante para el cuidado también de la piel nosotros también queremos cuidarnos, entonces esto es increíble claro, sí, 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 ahorita ya también esta tendencia de que los hombres se quieren cuidar que es súper importante, a los hombres no les gusta mucho también untarse cremita y así por la sensación, porque no están acostumbrados nosotros también cuidamos eso, los aromas también son naturales que son lavanda, lima limón, el color es granada esto lo hacemos con el fin de que los hombres utilicen nuestros productos los aromas no son específicamente dulces entonces tratamos de meterle esos toques aciditos para que no sea un aroma una solamente como femenino, también queremos cuestiones masculinas cuéntanos con cuál podemos empezar primero para que nos explique sobre este increíble libro tengo una línea de 20 productos, que es cuidado facial y corporal para un cuidado facial yo les recomiendo primero una limpieza que es lo que te decía, utilizar nuestro jabón de baño que es libre de sulfatos y parabenos esa es una limpieza diaria, eso lo tenemos que hacer diario después yo les recomiendo mucho una exfoliación o sea, esto también es como un proceso básico que debemos de tener, de hacerlo todos esto también se lo recomiendo a los jóvenes que empiezan con el acné que empiezan estos cambios hormonales a partir de los 15 años ya es súper importante que empiecen a cuidarse y lo primordial es una limpieza, tener ese higiene en la piel el segundo paso es una exfoliación nuestro exfoliante tiene la cáscara y la semilla de la uva ya triturada entonces eso va a hacer que nos va a quitar todas las células muertas de nuestra piel para esta limpieza, nos va a purificar los poros también nos va a ayudar también con las manchitas muchas veces las manchas son por tantas células muertas acumuladas entonces una exfoliación es perfecta después pues vamos a hidratarnos ¿cómo lo vamos a hacer? con una mascarilla hidratante es purificante, también contiene ácido hialurónico entonces eso es como un proceso esta es nuestra mascarilla que aparte del polifenol y el resveratrol tiene arcilla que esto nos va a purificar la piel, nos va a hidratar y el ácido hialurónico esto es como un proceso que se debe de hacer esto lo podemos hacer diario o tres veces a la semana porque ya después con los tiempos es un poco complicado luego nos da frujerita y después para mí, a mí, Fernanda mi producto preferido es la lágrima de la vid anteriormente cuando cortaban la uva en Europa las chicas se quemaban con el sol entonces cuando cortaban la uva esa lágrima se la ponían en la piel entonces veían unos cambios impresionantes las chicas que reconectaban la uva y de ahí surgió la lágrima de la vid cuando corta la uva, llora esas lágrimas las concentramos en la astrotónica aparte de esto, tiene también aminoácidos que lo que pasa es que nos va a proteger la célula va a evitar que se oxide es un regenerador celular natural durante el día, como te comento no tomamos agua, la contaminación, el estrés una desvelada esa la piel se nos ve pero deshidratada y muerta totalmente dos, tres atomizadores y las células empiezan a entrar nuevamente esto es perfecto a los hombres que no les gusta ponerse crema esa sensación este producto es a lo mejor porque no es nada grasoso y los va a hidratar va a sustituir un antiguo pigmentante y es muy fácil la aplicación el atomizador y la fuerza te lo colocan los tres atomizadores y te va a hidratar las chicas que se maquillan pueden después de maquillarse se lo pueden poner esto es maravilloso después tenemos nuestras cremas faciales que estas ya son un poquito más específicas para las líneas de expresión y es súper importante cuidarlas siempre, siempre desde los 15 años tu acné pero conforme va pasando el tiempo una hidratación es esencial cuando ya nos empiezan a salir las patatas de gallo las líneas de expresión nuestra crema facial aparte del polifenol contiene algas marinas aloe vera y el ácido hialurón esta es la a las personas también ya grandes también les gusta mucho tengo tanto de día como de noche la de día tiene protector de rayos UV y de luz azul la del teléfono la televisión la luz de nuestra casa esa también es el día a día estamos expuestos todo el tiempo exactamente eso también nos puede lastimar y tenemos la de noche entonces también las dos para después de lavarnos nuestra cara en la noche la podemos utilizar y nuestras células se van a expandir en la noche y va a ser una hidratación más corta porque lo hemos podido hacer y se relaja y ya no estamos eso está padrísimo ahorita lo vamos a probar tenemos el aceite también que este es más corporal digo también en la cara cuando nuestra piel es muy seca lo podemos utilizar como hidratante pero este para un masaje es delicioso el polífenol nos ayuda con la circulación entonces un masaje en la piel para evitar la salud y las estrellas o simplemente para relajarte un masaje en el cuello con el aceite es maravilloso el aceite pues tiene muchas funciones nos podemos desayunar lo podemos utilizar en el cabello para las puntas para hidratarlo o simplemente para tener la salud tiene muchísimos beneficios en el cual lo puedes utilizar para tomar es delicioso este aceite para un masaje es maravilloso y bueno tenemos complementos como este nuestro shampoo nuestro tratamiento en la piel el polífenol lo repito mucho porque este es lo que veo que es el producto principal de cada uno de los productos exactamente entonces nos va a hidratar nos va a cerrar las puntas los folículos los va a hidratar también y los va a purificar un shampoo y un tratamiento para evitar este después de lavarnos el cabello nuestro tratamiento cinco minutos y enjuagamos y listo tenemos la crema de manos también esta para traerla en la bolsa es perfecta ahorita con estos cambios de temperatura nos afecta mucho aquí se nos pone la piel reseca reseca y se ve fatal tu cremita de manos la puedes traer en la bolsa y es perfecta tenemos también las esferas para la tina una esfera para la tina te va a relajar te va a hidratar y el aroma es maravilloso huele delicioso cada esfera equivale a cinco botellas de vino por la cantidad de polífenos que tienen es como si daciar a cinco botellas en botina pero obviamente literalmente bueno si estás bañando en vino entonces está súper mucho más económico aparte el vino nos tiene alcohol y eso nos puede deshidratar un poquito entonces las esferas cuando tienen alcohol entonces nos va a hidratar nos va a refrescar y va a regenerar la seda y es lo que estaba oliendo que tiene un olor delicioso entonces es parte de para relajarnos el aroma claro claro contorno de ojos aquí me faltan algunos productos ¿cuántos en total tienes a la venta para que el público pueda disfrutar? tenemos 20 productos nuestra línea es de 20 productos tenemos un exfoliante corporal que la ceñil la cáscara del agua es un poquito más gruesa para hacer una exfoliación más profunda en todo el cuerpo para los pies las manos los codos las zonas donde voy a secarnos un poco más ahí quitar todas las células muertas tenemos contorno de ojos también que es específicamente para las líneas de expresión tenemos bálsamo de labios también ese es buenísimo y no tiene color eso lo hacemos también pensador en los hombres perfecto que no tiene color solo es hidratar sí nada más para hidratar porque luego cada ratito con los cambios de temperatura es horrible tener los labios partidos y es de muy mal gusto sí exactamente entonces no tiene color solo es hidratación y protección tenemos leche corporal tengo jabones sólidos también tenemos con cáscara y semilla de la uva eso lo podemos utilizar para la cara o para todo el cuerpo también es una línea súper completa los que no quieren ir a un spa o quieren tenerlo directamente en su casa ¿cómo te pueden contactar o cómo pueden conseguir estos productos? tengo 20 en línea directamente con nosotros los fabricantes tenemos 20 en línea ya puedes hacer tu powerpoint con Paypal y se lo entregamos en la puerta de su casa ya veo uno tiene que salir de su casa y directamente y fácil llega llega y te digo en Doña Urraca lo pueden adquirir la línea de boutique o sea directamente a vitrina y ahí pueden adquirir el producto perfecto pues algo que quieras más agregar no pues que los invitamos a que consuman productos naturales y mexicanos les vamos a dejar sus redes sociales para que lo contacten y toda la información por si quieren algo más personalizado o si tienen alguna duda de algunos de sus productos específicos ya saben para que ustedes directamente conozcan este producto como les comenté completamente queretano y pues es súper importante cuidarnos la piel porque es lo que realmente todo el tiempo estamos en frente de alguien o de la cámara o de alguna persona y eso es nuestra presencia entonces pues vamos a dejar todas sus redes sociales para que lo contacten y por supuesto prueben estos increíbles productos que realmente están espectaculares muchas gracias Fede por esta invitación a que conozcan nuestros productos y los invitamos igual a que conozcan todos los viñedos por ahí ya vi que te gusta me encantan los viñedos me comentas que también los vendes en un viñedo o en una finca cuéntanos si lo tengo en todos los viñedos de la región estamos en Finca Bay tierra de Alonso donde también son unos vinos deliciosos lo tenemos en Cabas Donato que ahí si es un lugar precioso sus cabas subterráneas son maravillosos lo tengo en viñedos La Redonda y lo tengo en viñedos Los Rosales en Tequisquiapan tengo un punto de evento en el hotel Reloj también es un hotel hermoso y aquí en el estado de Querétaro que se hace al lado del jardín donde está la feria del queso y el vino entonces se pueden dar un poco de idea y también en Tequisquiapan lo tengo en el hotel Maridelfi que también está muy céntrico y bueno próximamente vamos a estar presentes ahí en la feria del queso y el vino claro ya andaremos y pues por supuesto vamos a estar con esos productos que realmente están increíbles y perfectos como le decimos para el cuidado de la piel puede ser hombre o mujer entonces está increíble realmente no hay ningún ningún problema que ambos todos los servicios ahora si tú quieres hacer unos regalitos pues tú me dices cómo le podemos hacer le parece bien que las personas que se suscriban al canal y que sigan a sus redes sociales pues sorteamos uno que otro producto para que usted se lo lleve no importa si sea hombre o mujer la persona que gane pues lo hacemos de esa manera y se lo mandamos a su casa me encanta me encanta es ideal realmente el producto que quieran se lo mandamos a su casa aquí mira ya quedamos como el tocayafer hecho pues con esta sorpresa nos despedimos y les quiero agradecer muchísimo por este increíble video esta increíble entrevista que tuvimos de estos productos y pues recuerden nos vemos a la próxima y recuerden verse y sentirse muy bien sin perder su esencia